¡Comencemos el video con fuerza! ¡Mmm! ¡Tan sabroso! ¡Mam! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Entendido! ¡Ven aquí! ¡Adiézame si puedes! ¡Mam! ¡Ve! ¡Cuidado! ¡Vaya cerrado! ¡Tu bruja! ¿Qué es? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué fue? ¡Mi laptop! ¡Es su culpa! Están demasiado malcriadas. Irán a ver a su tío en el rancho. ¡Aquí estamos! ¡Guau! ¡Guau! ¿Es real? ¡Qué precioso! ¡Huele horrible! ¿Qué es este lugar? Papá debería haberme advertido sobre el barro. De ninguna manera. ¿Qué? ¿Dónde está mi auto? ¡Maya! ¡Estoy en un caballo! ¡No! ¡No! ¡Eso es una pesadilla! ¡Auch! ¡Mi trasero! ¡Odio estar aquí! ¡Papá! ¡Perdí mi auto! ¡Odio este lugar! ¡Por favor! ¡Ven a recogerme! ¡No, cariño! ¡Te recogeré a las seis! ¡Disfruta! ¡Y cuida a tu hermana! ¿Dónde está ella? ¡Mandy! ¡Lo que sea! ¡Primero necesito una ducha! ¿Quieren un jacuzzi aquí? ¡Perdóneme! ¡Hola! ¡Disculpe! ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Maya! ¡Has venido a visitar a este anciano! ¡Sí! ¡Soy yo! Creo que necesitarás una ducha. ¡No veo un jacuzzi! ¡Mi ducha! ¡Inteligente, ¿eh? ¡Puedes ajustar la presión! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Date prisa! ¡Se vacía! ¡Sí! Es la presión mínima, supongo. No es suficiente. ¡Oh! Esto tomará mucho tiempo. Te mostraré el modo de potencia. ¡Basta! ¡Basta! Lo siento, Maya. Un segundo. ¡No puedo ver! ¡Duele! ¡Espera, Maya! ¡Lo arreglaré! ¡Respira hondo! ¿Respira? ¡Eso es todo! ¡Mucho mejor! ¡Vamos a secarte! ¿Mejor? ¡Gracias, tío! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Esos son míos! ¡Oh! ¡Y tengo algo para ti y tu hermana! ¡Pequeño demonio! ¡Oh, mi hermana! ¡Voy a comprar algo de comer! ¡Diviértete! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está ella? ¡Necesito llamarla! ¿Ah? ¿Sin señal? ¡Maldito seas! ¡4G! ¿Cómo es posible? ¡Necesito al menos una barra de señal! ¡No, no todavía! ¡Esto es una pesadilla! ¿Ni siquiera una barra? ¡Odio este lugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Finalmente! ¡Suficiente para llamar! ¡Señal! ¡Sí, sí, sí! ¡Auch! ¡Árbol tonto! ¡Me rompí el cerebro! ¡Oh, no! ¡Mi cara hermosa! ¡Árbol estúpido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi hermoso pie! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ataque! ¡No las abejas! ¡No las abejas! ¿Por qué no funciona? ¡Ah! ¡Finalmente alivio! ¡Está funcionando! ¿No se permiten niños? ¡Parece un escondille de dulces! ¡Tal vez ella está adentro! ¡Delicioso! ¡Oh, hola! ¡Oh, te mostraré! ¡Entendido! ¿Ah? ¿Nada de dulces? ¿No, Mandy? ¿Qué hay en esta cinta? Solo una forma de averiguarlo. Ok, esto no es para niños. Será mejor que encuentre a Mandy. Voy a tener una vista panorámica por aquí. No, no es suficiente. ¡Espera! ¡Oh! ¡La naturaleza es horrible! Bien, es hora de la hermana mayor nivel profesional. Trampas de caramelos. Los clásicos nunca fallan. Ni siquiera en un rancho. Hecho. Ahora esperaré aquí. Debería haberlo pensado antes. ¡Acho! ¡La trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Entendido! ¡Hora de ir a casa, Mandy! ¡Ja, ja, ja! ¡Veámosla! ¡Vaya hola! ¿Qué hay? ¡Ah! ¿Ella está aquí? ¡Mandy! ¡Ah! 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 Eso fue raro. ¿Dónde está ella? ¿Ah? ¡Ahí está ella! ¡Ah! ¡Te mereces una broma! ¡Lo viejo es oro! ¡Una bomba de crema por todo su cabello! ¡Tú lo amas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No me dicen mis pantalones! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Mi cara! ¡Ah! ¡Odio este lugar! ¡Ah! 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 Espera un segundo. Sé cómo encontrarla. A ella le gustan los dulces. Tal vez el olor a hot cakes frescos se atraiga de vuelta a mí. ¡Buen plan y cero complicaciones! ¿Ah? ¿Un mensaje? Estoy en camino. Vaya, son casi las seis. Necesito darme prisa. Hagamos unos hot cakes cegadizos. ¡Vamos! ¿Estaba abierto? ¿Quién lo deja así? No tengo tiempo para esto. Todavía hay algo de harina para algunos hot cakes. Leche. No todo. Algunos huevos. Vaya, Margarita. Uno más. Las cáscaras de huevo equipan a la calcio. Perfecto. ¡Ay, no! ¡Los damos! ¡Odio este lugar! ¡Quiero ir a casa! ¡Ey, ey! ¡Maca, ahí está! ¡Tengo flores para ti! ¡Ahí tienes! ¡Zombie! ¡Quieres, quiera! ¡No, no soy un zombi! ¡Parezco uno, pero no lo soy! ¡Vamos, soy yo, Mandy! ¡Sí, ayúdame! ¡Chicas! ¡El zombi de mi hermana! ¡Mandy, soy yo, Maya! ¡Esa es una mina de zombi! ¡Revisemos! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Bien, terminé! ¡Eres tú, Maya! ¡Lo sabía! ¡Sí, soy yo! ¡Hola, mis hermosas! ¡Papá! ¡Hijas! ¿Cómo estuvo su día? ¡Fue increíble! ¿Podemos quedarnos el fin de semana? ¡Sí, por favor! Maya, ¿qué te parece? ¡No! ¡Ah, pero papá! El lunes será mi primer día en la nueva escuela. Tengo que verme más bonita. ¡Está bien! Entonces, Mandy, pasaré por ti mañana. ¿Mañana? ¡Sí! Ok, cariño, veamos algo de tenis. ¡Sí! Vamos a llevarte al médico. ¿Dónde está? ¡Oops! Lo siento, fallé. Oigan, chicos, vayan a mi fiesta. Están todos invitados. ¿Qué? ¡Sí! ¡Una fiesta en casa de Mike! ¡Cara, no olvides tu entrevista universitaria! ¿Entrevista? ¡Pero no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo! ¡Sí que puedes! ¡Guau! ¡Ya te ayudaré! ¡Cara, es un desastre! ¡Límpialo! Está bien, mamá. ¡Ayúdame! ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dijiste? ¡Hola, mamá! Ya terminé. ¡Cara! ¡Oh! ¡Termina de limpiar, cara! ¡Oh, no me siento bien! ¡Alto! Libros en el suelo Y la mochila también ¿Posa? ¡Sonríe! ¡Bien! ¡Esta me gusta! ¡Excelente! ¡Espero que nadie me haya visto! ¡Oh, bien! ¡Ven aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Son las chicas más populares! ¿Y qué? ¡En verdad necesito que me enseñes! ¡Comencemos! ¡Oh, compras! ¡Es hora de cambiar tu imagen! ¡Esto es lo que usarás! ¡Esto es para mí! ¡Oh, y esto! ¡Esto es para cara! ¡Este es mi nuevo look! ¿Qué es eso? ¿Y qué tal esto? ¡No, no, no! ¡Esto es lo que vas a usar! ¡Hola! ¡Es el que me gusta! ¡Oye! ¡Hola, amigo! ¡Oye! ¿Cómo has estado? No te vayas a olvidar de la fiesta, ¿eh? ¡Obvio que no, hermano! ¡Sí! ¡Va a ser increíble! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Hazme sentir orgullosa! ¡Hola, cara! ¿Necesitas ayuda? Bueno, sí. ¿Estás bien? Bien, como una meia. ¡Genial! Necesitas aprender a coquetear, ¿sí? ¡Se ve tan lindo! ¡Tengo una idea! ¡Llamemos su atención! ¡Te ves bien! ¡Tomémonos una selfie! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Me está llamando! ¡Hagne, ¿qué hago? ¡No te preocupes! ¡Tengo una idea! ¡Oh, hola, cara! ¡Hola! ¡Uy, ese es mi equipo de fútbol favorito! ¿También estás viendo el partido? ¡Uh, jajajajaja! ¡Uh, jajajaja! ¡Uh, jajajaja! ¡Uh, jajajaja! ¡Lo estoy mirando! ¡Oye, ¿quieres que salgamos? ¡Podemos ver fútbol! ¡Ah! 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 ¿Qué le traigo de comer, señorita? ¡Todo! ¡Ah! ¡Necesito ir al baño! ¿Ah? ¿Qué? ¡Señorita, no me va a engañar con su nuevo corte! ¡Pague! ¡Oh, no! ¡Pero no tengo dinero! ¡Trabaje como mesera todo el día! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¿Por qué estás vestida así? ¡Ah! ¡Es por tu culpa! ¡Bueno! ¡Déjame enseñarte cómo arreglarlo! ¡Vaya! ¡Qué buen espectáculo! ¡Ellos te amaron! ¡Tu deuda se pagó! ¿Entonces quién irá a la fiesta? Yo puedo ir a la fiesta. Pero yo también quiero ir. ¡Tengo una idea! ¡Vamos a jugar! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Gané! ¡Estudia mucho! ¡Adiós! ¡Ella es más lista que yo! ¿Te cambiaste de ropa? ¡Sí! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Sí! ¡Puedo salvarte! ¡Abran sus libros! ¿Por qué no escuchamos una canción? ¡Sí! ¡Comencemos! ¡Oh, sí! ¡Oh, por Dios! ¡No fui a la escuela! 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 ¡Ahora soy popular! ¿Por aquí? ¡Y para aquí! ¡Oh, gracias! ¡Yo lo salvaré! ¡Oh, linda chaqueta maestra! ¡No olviden sus nombres! ¡Necesito una buena nota! ¡Cambiemos! ¡Comencemos! ¡Veamos! ¡Un diez! ¿Notas de cara? ¡Cara! ¡Tienes un cinco y ustedes van a hacer el examen otra vez! ¿En serio? ¡Estoy decepcionada, cara! ¡Ni siquiera puedo mirarlo! ¡No entiendo qué te sucede! ¡Esa terrible nota se quedó en mi mente! ¡Estás castigada! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Estoy castigada por tu culpa y no puedo ir a mi cita! ¡No te preocupes! ¡Yo lo arreglo! ¡Yo iré por ti! ¡Hola! ¡Hola, cara! ¡Gracias! Y bueno, ¿cómo estás? ¡Debería estar en casa! ¡Debo tomar una foto! ¡Hola, mamá! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Debo ir al baño! ¡No puede ser! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Qué me sucede! ¡Ok! ¡Ya regresé! Oye, ¿sabes qué? Extraño las fiestas ¡Oh! Vamos a hacer una fiesta en mi casa mañana ¡Fiesta! ¡Nos vemos! ¡Allí estaré mañana! ¡Te voy a hacer popular! ¿Quién, Iris? ¡Motanas! ¡Oye! ¿Pero qué sucede? ¡Sí! ¡Oh, la fiesta es atrás! ¡Oh, la fiesta es atrás! ¡Ven aquí! ¿Qué hiciste? ¡Estoy dando una fiesta! ¡No estoy preparada! Bien, ahora lo estás. Ahora ve allá. ¡Hola, cara! ¡Hola! ¡Quiero verte bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cara! ¡Sí! ¡Albercada! ¡Sí! Creo que ella ya es segura de sí misma. ¡Ya no me necesita! ¡Adiós! ¿Te gustaría tener un gemelo? ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Wow! ¡Qué filtro! Déjame mostrárselo a mamá. Así. Y esto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa, Casey? ¿De qué trata todo esto? ¡Mira aquí! ¡Es increíble! ¿Qué? ¡No me siento tan bien! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Mi cara! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Estás bien! Casey! ¡Este lío tuyo me está matando! ¡Oh! ¡Terminé contigo! ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¡Empaca tus cosas! ¡Vamos a casa de mi hermana! ¡Oh! ¡Pero mamá! ¿El dorado o el rosa? ¡Oh! ¡Don cariño! ¡Mi hermana y mi sobrina ya vienen arreglados! Está bien. Ya escuché. Ahora vete que estoy ocupado. Supongo que sí, este. Llegamos tan tarde que hasta ese caracol nos ganó. ¿Por qué eres tan lenta, Casey? Ven aquí. Déjame arreglarte. ¡Case! ¡Case! Yo uso este vestido para trapear el piso y tú lo llevas puesto. ¡Oh, vamos! Van a pensar que soy una mala madre. ¡Tom! Ven aquí, cariño. Ya están aquí. ¿Qué pasa con tu cabello? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya basta! ¡Oh, Casey! ¡Mira! ¡Qué hermosa obra de arte! Simplemente no la toques. ¡Hermana! ¡Hola, querida hermana! Ven aquí. Te he echado mucho de menos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! Mi cara ahora está por toda tu blusa. No te preocupes. ¡Oh! ¡Tom! Solo mira lo grande que estás. ¡Muah! ¡Muah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Podrías mirar esto? ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Es muy caro! ¡Ah! ¡Atrápalo tú! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Es muy caro! ¡Sí, por favor! ¿En serio? ¡Ah! ¡Entonces debería dejarlo! ¿No es así? ¿Cierto, eh? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Mira lo que le hiciste! ¡Se hizo pedazos! ¡Oh! ¡Mi jarrón favorito! ¡Que cuesta 15 millones de dólares! ¡Ah! ¡15 millones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tengo galletas en el auto! ¡Las traeré! ¡Mamá! ¡Pero no tenemos auto! ¡Shh! ¡No lo saben! ¡Ah! ¡Mamá! ¡No me dejes sola! Son gente muy agradable, no seas tonta, quédate aquí con ellos. ¡Ah! 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 ¡Mi florero! ¡Vamos! ¡Nunca me gustó! ¿Qué? Lo siento mucho. Déjame limpiar este desastre. No, por favor, Casey, no toques. Entonces, niños, vamos a tomar un poco de té, ¿de acuerdo? Pero yo solo... Sí, sí, ahora vayan. ¡Mi florero! ¿Qué es esto? Me quedé sin té. ¿Te vas a ir o no? No sé. Mi teléfono está roto y mi mamá todavía está afuera. Lo siento mucho. ¡Han pasado cinco horas! Pero mi mamá no ha regresado. ¿Te gustaría hacer algo? Supongo. ¡Lava esto! Sí, está bien. Lo haré. Y hay más por allí. Y allí también. Está bien. Oh, sí. ¡Andando! Bueno... Ey, niños, ¿cómo están las cosas? Oh, Casey, ¿qué estás haciendo? Yo quería ayudar. No, no, no. Mamá, el mayordomo está de vacaciones. Déjala. Casey, tu vestido está sucio ahora. Oh, no te preocupes. Déjame limpiarlo. Oh, como si hubiera estado limpio antes. Tom, muestra más educación. Casey, ya es tarde. Llama a tu mamá, cariño. Oh, mi teléfono está roto. Lo siento mucho. Ah, roto. No importa. Te compraré uno nuevo. Está bien. Déjame llamarla. Y toca. ¿El número no existe? Ah, ¿qué significa eso? Ni siquiera la quiere de vuelta. Tom. Casey, ya es demasiado tarde. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Pero quiero irme a casa. Calma, está bien. Solo ven conmigo, Tom. Dijiste que el mayordomo no está. Así que limpia esto. ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, Casey, esta es la habitación de Tom. Siéntete como en casa. Siéntate aquí. Es tuyo ahora. Oh, ya sé. Aquí, llévate esto. Oh, y esto. Y esto también. Oh, te va a encantar esto. Toma. Estos son sus favoritos. No, no, no. Gracias. No necesito todo esto. Si no seas tímida. Toma, llévate esto también. Pruébatelo. Oye, ¿qué estás haciendo? Vaya, está girando. Qué adorable. Muy bien, niños. Los dejo ahora. Perdí mi juego por tu culpa. Es mío. Devuélvemelo. Tom, tus modales. No, es mío. Dámelo. Aquí, cariño. Tomalo. Devuélvemelo, Casey. Pero tu mamá dijo. Lo es tuyo. Déjalo. Detente. Lo romperás. Es mi juego, Casey. ¡Oh, no! Mira lo que hiciste, Casey. Ah, no fui yo. Cariño, ¿qué pasó? Ay, Tom. Es tu culpa. No, no es mi culpa. Son mis juguetes. Dame eso. Son míos. Tom. Eso es grosero. No, porque son míos. Ya no te compraré nada más. Eso te enseñará a modales. Vamos, cariño. Pero no me importa. Nadie puede tocar mis juguetes. Tonta, Casey. Esa Casey. Seguro que no trama nada bueno. Ya verá. Ah. Ah. Por supuesto. Mamá quiere disculparse conmigo. Y me compró todos estos juguetes. ¿Qué? Ah. ¿Todo es para Casey? No. ¿Desde cuándo ella es de la familia? Estos sí son para mí. ¿Qué? ¿Para Casey otra vez? ¿Y este? ¿Y este también? ¿Dónde están los míos? Escucha, Casey. Siento mucho que Tom haya sido grosero contigo. ¿Y sabes qué? Estos regalos son para ti, cariño. Y hay muchos más. ¿Para mí? Casey. ¿Dónde están los míos? Realmente espero que te gusten. Tom. ¿Qué es este desastre? ¿Qué hiciste? Oh, aquí está. Este. Este es para mí. No. No es para ti. También es para Casey. Toma, Casey. Oh, no. Por favor. No necesito todo esto. ¿Quieres decir que no me darás nada? Pero este tiene mi nombre. ¿Ah? ¿Otra vez? No. Oh, estás castigado, jovencito. Oh, solo quiero irme a casa. Casey, cariño, ¿te gusta tu nueva habitación? Ah, es muy bonita. Gracias. ¿Dónde estás, mamá? Sí, gasté un par de millones en él. Me alegro de que te hayas dado cuenta. ¿Qué, sí? ¿Segura que todo está bien? Sí, estoy bien. No, algo va mal. Puedo sentirlo. Oh, cariño, ¿por qué lloras? Solo echo de menos a mamá, lo siento. Oh, esto es muy serio, lo sé. Mamá, me siento mal. Creo que deberías llamar al doctor. Amistad, qué bueno que estás aquí. Tráeme un termómetro rápido. ¿Qué? ¡Bien! Oh, mi pobre niña. Todo va a estar bien, te lo prometo. Toma. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Toma, cariño. Mamá, también tengo temperatura. Creo que estoy enfermo. No. ¿Estás bien? Sí, estás bien. Vamos a ver lo de Casey. No, no lo estoy. ¿37.5? Mamá, ¿pero qué hay de mí? Tom, traeme la medicina para Casey. Ahora ve, 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 medicamento. Está bien. Ay, mi pobre niña, te curaremos. Aquí están. Ahora, ¿dónde está? Ah, rápido. También necesito medicina, mamá. Aquí no hay nada. Vaya, ya sé. Prepararé la mejor sopa para ti. Te levantará en un santiamenco. Yo también necesito medicina, mamá. Vamos, vamos. Pensé que solo la cocinarías para mí. Te odio, Casey. Sí. Aquí tienes. Bien, entonces. Ay, mi niña. Gracias, tía. Oh, puedes llamarme mamá. Oh, mamá. ¿Qué? Mi vida. Oh, mamá, es tan bonito. ¿Te gusta? Sí, mucho. Hermoso, ¿verdad? Es mi favorito. Oh. Hmm, bueno, bueno. Sé que escondes algo, estúpida, Casey. ¿Vemos por aquí? Ah, la mochila. Debe estar aquí. Este vestido parece un trapeador. Sé que está aquí, en algún lugar, Casey. Miremos aquí. Debe estar en alguna parte. Gracias, mamá. El avión, o sea, la sopa estaba deliciosa. Oh. 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 Oh, vaya. No puedo creerlo. ¿Ah? Hmm. Oh. Es muy bonito. Soy tan afortunada. Guau. Ah. Linda camisa. Ah. Es de mi mamá. Espera, ¿se la robó a mi mamá? Ah. Ah. Casey, te atrapé, ladrona. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Tom? ¿Qué pasó? Oh, tú. Esto pasó. Oh. 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 Oh, mi preciosa. Sé que se lo robaste a mamá. Ahora se lo voy a decir. Oh. Ah. Tom, no. Te equivoco. Se lo diré a mamá. Yo no la robé, Tom. Por favor. Pagarás por esto. Oh, Tom, espera. Ah, mis preciosas florecitas. Mamá, mamá. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hice? No, Tom. No, es un error. Quítame las manos de encima. Oh, ¿y ahora qué, Tom? Mira, robó tu collar favorito y quiere venderlo para enriquecerse y no volver a su pobre hogar jamás. Es una ladrona y la acabo de atrapar. ¿Sí? Sí, fue ella. Ella lo hizo. Mamá, estaba tratando de decirle. Él no quise escuchar. Ok, sí, por favor, perdona, Tom. Esa vez es tan estúpido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Fue un regalo de mamá. Sí, Tom. Le di este collar a Casey. ¿Ves? El mío está justo aquí. ¿Qué? Toma esto. Pero, pero está roto ahora. No me importa. Oh, Tom. Detente. Solo di lo siento, ¿de acuerdo? ¿Qué? Nunca diré lo siento. Fuera de mi camino, Casey. Mamá. Oh, Casey. Mi pobre niña. Lo arruiné todo otra vez. ¿Por qué no me deja en paz? ¿Qué hice mal? Solo quiero que ellos me amen. Quiero, quiero irme a casa en este momento. Eso es todo. Casey, cariño, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Nada. Estoy bien, por favor. Vamos, ven aquí. Dile. No, cariño, no necesito irme a casa, por favor. Solo quiero irme a casa, por favor. Jerry, ven aquí. Te necesitamos. Oye, un cambio de imagen. ¿A quién vas a llamar? Ese soy yo. ¿Estás lista, querida? Mamá, tengo miedo. Oh, cariño, no te preocupes. Jerry sabe lo que hace. Solo relájate. De acuerdo, mamá. ¿Lista para algo de acción, querida? Aquí vamos, entonces. Hemos terminado. Hola, mamá. Oh, Casey, mírate. Eres hermosa, mi dulce niña. Todavía no, cariño. Mira tu cabello. Oh, tranquilo. ¿Estás lista, cariño? ¿Eso es todo? ¿Parezco una princesa? Es hermoso. Oh, vaya. ¿Qué? Tacones. Son tan agradables. Como una princesa. Es hora de un nuevo caminar. ¿Qué? Tómate en esto. ¿Zapatos nuevos? Ah, sobre tu cabeza. ¿Y qué? Así. Ah, ok. Muy bien, ahora camina. Está bien, camina. Oh, cariño, es tu primer paso. Déjame tomar una foto. Cierto. Oh, mantén el equilibrio. Ok, sí, me acabo. Oh, cariño, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias a Dios que estás viva. Lo estás haciendo bien, cariño. Adelante. Está bien, ve. Oh, mantén el equilibrio. Brazos abajo, izquierda, derecha. Adelante. Fácil, derecha, izquierda, derecha, equilibrio. Equilibrio. Alto. Bien hecho. Lo hice. Mi niña, creo que mi trabajo está hecho. Adiós. Sí, adiós, adiós. Ahora soy una princesa. Mamá, mira. Mira mi paseo. Oh, qué movimiento. ¿Qué piensas? Oh, cariño, eres tan hermosa. Estoy tan orgullosa de ti. Y, ¿sabes? Tengo algo muy especial para ti. ¿Trabajas? Sí, pero échale un vistazo en su vestido nuevo. Sí, Dios mío, es tan suave. Sí, es de seda. Alguien está llorando. Digamos adiós a mi hermana favorita. Entonces, Casey, ya empacada. Espera. Mamá, es muy hermoso. Gracias. Mamá, Casey, ¿un nuevo estilo? Tom, ¿te gusta su nuevo vestido? Ese vestido era un regalo para mi novia. Ah, Tom. No seas tan grosero. No compraremos otro. Ah, está bien, pero ¿recuerdas mi reloj costoso? Lo conseguí en la habitación de Casey. ¡Tú, basta! Ah, tengo una idea brillante. Irán juntos a la escuela, ¿sí? ¿Juntos? ¿Qué? ¡No! ¡Busca otra escuela! Ok, entonces no habrá pony para ti este año. ¿Qué? ¿Sin pony? ¡Bien! Vámonos, Casey, llegaremos tarde. Vayan, vayan, hijos míos. Ah, tengo los niños más hermosos. ¡Sí! Oh, vaya, tu escuela es realmente enorme. Es solo una escuela. Y mira, ¿eres famoso? ¿Eres el presidente de la escuela? Todavía no, pero lo seré pronto. Ah, ojalá tuviera un volante con mi nuevo look. ¿Qué tan difícil puede ser? Ah. Oh, ¿quién es ella? Ella es genial, pero... ¡Wow, sí lo es! Mi nueva amiga, tu cabello es tan grande. Oh, no sé quién es. Muévete, hermano, déjame ver su vestido. Oye, con cuidado, es un guche. ¿En seda? Oigan, disculpen, pero yo soy el presidente de la escuela. ¿Qué? ¡Aún no! Oh, Casey, no te preocupes. ¡No, Amy! ¡Case! Hay un nuevo lugar al que tienes que ir, ¿de acuerdo? ¿Yo? Oh, está bien, está bien, dejaré esto en mi casillero. Esperamos allí. Sí, adiós. Veo que hiciste nuevos amigos, Casey. Sí, estoy tan feliz ahora mismo. Serán mis nuevos amigos. Me alegra que lo estés. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Imagina nuestra foto en el anuario. Seguro una pareja perfecta. Ah, ¿cómo me ves? Sí, como la nueva chica cool. ¿Crees que sí? Vamos con ellos. No los hagas esperarme, voy, nos vemos. Está bien. Espérenme. Chicos, oh, mi vestido, ¿qué voy a hacer? No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer? Tom, ¿me podrías ayudar, por favor? ¿Ayudarte? Por supuesto que te ayudaré, Casey. ¡Foto! Oigan, chicos, miren esto. Su nueva amiga genial en vivo en TikTok. ¿Qué estás haciendo, Tom? ¿Qué estás haciendo, Tom? ¿Qué estás haciendo, Tom? Chicos, no se la pierdan. ¿Qué? Oh, no, 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 no. ¿Qué debo hacer? Ya sé. ¿Ah? Ah, rápido, rápido. No pueden verme así. ¡Qué desagradable! Sí, lo siento. Espera, ¿qué? ¡Wow! ¡Cruz! Sí, esos videos de ideas en cinco minutos me salvaron el día. ¡Wow! ¡Muéstranos más! ¡Sí, queremos ver más! ¡Qué bien tomar una foto! Les mostraré cómo reciclar y modelar. Esta es la versión de viaje llena de bolsos para llevar todo lo necesario. ¡Esto es aún mejor! ¿Qué más tienes? Este es el estilo elegante. Los accesorios y la cola hacen que este outfit sea perfecto para cualquier evento. Ahora el outfit de Playa League refresco. ¡Oh, Dios mío! Este es mi favorito. ¡Wow! Y este es mi atuendo favorito de todos. ¡Vaya! Eso fue increíble, Casey. ¡Sí, lo quiero todo! ¿Cómo lo hiciste? ¡Estaba tan emocionada! ¡Quiero todo! ¡Eres una chica de moda! ¡Mira a él! ¡Wow! ¿En serio? ¡Son bolsas de basura! ¡Oh, ella es tan hermosa! ¡Oh, vamos! ¡Son solo bolsas con cinta! ¡Te mostraré lo genial que soy! ¡Te lo digo, Steve! ¡Está rondando toda mi casa! ¡Llevándose mis cosas, mis juguetes, mis teléfonos, todo! Sí, esta es la clase. ¡Oh, hola! ¡Oh, bueno! ¡Busquemos mi asiento! ¡Sólo le falta quitarme mi cama y yo quedaré lo mismo fuera! ¡Ella es tan hermosa! Ah, ¿dónde se supone que debo sentarme? ¿Dónde están las sillas aquí? ¡Te lo digo, Steve! ¡Ella no conseguirá lo que quiere, te lo juro! ¡No tendrá mi cama, ni a mi mamá, ni mis cosas, ni mi poni! ¡Esa chica está perdida! ¡Esa chica debería darme a vivir en el lugar que le pertenece! ¡Un bote de basura! ¡Sí! ¡Tengo un plan, pero no es tan simple! ¡Oh! ¡Vaya, gracias! ¡Tú soy Steve! ¡Soy Casey! ¡Hola! ¡Estoy bien! ¡No se preocupen! ¿Ah? ¡Steve! ¿Qué estás haciendo? ¡Ella es el enemigo! ¡Oh, Tom! ¿Estás bien? ¡Déjame ayudarte! ¿Por qué te acercaste a ella? ¡Acabo de darle una silla! ¡No! ¡Y ella dijo hola! ¿Y qué? ¡Ella es mi enemiga y tuya también! ¡Sí, lo sé, pero me gusta! ¿Y cómo funciona eso? ¡Pues quiero invitarla a un concierto! ¿El concierto? ¡Se supone que íbamos a ir juntos! ¡Sí, pero ahora quiero ir con ella! ¿Qué? ¡Ya no eres más mi amigo! ¡Oh, vamos, hermano! ¡No! ¡No sé qué le pasa! Pero... ¿Quieres ir a un concierto? ¡Sí, creo! ¡Y otro voto para mí! ¿Me estás tomando el pelo? Y luego Pierri me arregló el cabello y me ayudó con el maquillaje. ¡Jejeje! ¡Es tan divertido! ¿Qué estás mirando? ¿Esa es Casey con Roxy? ¡Ella tiene que ser la nueva presidenta! ¡Aquí lo tiene! ¡Eso es mejor! ¡Jeje! ¡Sí, y luego dijo! ¡Oh, ella es increíble! ¡Ella está genial! ¡Lo sabía! ¡Votemos por ella! ¡Sí, vamos a hacerlo! ¡Pégalo aquí! ¡Cubrámoslo todo! ¡Mejor dos veces! ¡Vota por Casey! ¡Y aquí! ¡Votar por quién! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Oye, Tom! ¿Cómo estuvo tu día? ¡Te llamaré más tarde! ¡Adiós, Roxy! Tom, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Oh, estoy tan feliz! ¡Esta escuela es tan maravillosa! ¡Oh, lo siento! Tengo que irme a una sesión de fotos para una portada de una revista. ¡Adiós! ¡Pero yo soy el chico popular, Casey! ¡Tú me robaste la vida! ¡Pagarás por lo que has hecho, Casey! ¡Mamá me quiere más! ¡Y tú no eres nadie! ¡Está bien! ¡Reuniré mis cosas para vengarme de ti! ¡Oh, ya sé! ¿Estás lista, Casey? ¡Ajá! ¡Objetos de valor de la familia! ¡Mamá se va a poner furiosa! ¡Dí adiós, Casey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acabó para ti, Casey, pequeña ladrona! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Don? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué quiere? ¡Mamá, mira lo que encontré, mamá! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es el bolso de Casey, mamá! ¡Mira! ¡Oro y dinero! ¡Los objetos de valor de nuestra familia! Pero, ¿cómo llegaron aquí? ¡Oh, Dios mío, mamá! ¡No puedo creerlo! ¡No, no, 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 Casey! ¿Te sientes bien? ¡No es una ladrona! ¡No puede ser verdad! ¡Sí, necesito sentarme! ¡Sí, mamá, siéntate! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Me senté en algo! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Aún más cosas que quería robar! ¡No, no quiero creer esto! ¡Mamá, desearía que esto no fuera cierto! ¡Mamá, me llamaste! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¡Casey, ¿cómo pudiste? ¡Esto es lo que querías! ¡Las cosas de valor! ¡No! ¡No! ¡No fui yo! ¡Yo! ¡Yo no fui! ¡No sé cómo! ¡Te juro que no fui yo, mamá! ¡No fui yo! ¡Qué vergüenza, Casey! ¡Mamá! ¿Quieres esto? ¡Entonces, tómalo! ¡Vamos! ¡Véndelo todo! ¡Casey, podrías haberlo perdido! ¡No fui yo! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Eso le di todo lo que quería! ¡Lo sé, mamá! ¡Pero siempre me tendrás aquí contigo! ¡Está bien, mamá! ¡No puedo creer eso! ¡Simplemente no puedo! ¡Ella se ha ido! ¡Oh, mira! ¡Pobre cachorrito! ¡Te lo merecías! ¿Por qué tuvo que terminar así? ¡Dile adiós a Casey! ¡Nadie podrá separarnos, mamá! ¿Verdad? ¡Mi niña! ¿Cómo podría eso? ¡Te dije que era una ladrona! ¡Vámonos de compras! ¡Te sentirás mejor! ¡No, no, no! ¡No estoy lista para gastar mis millones! ¡Tengo una idea, mamá! ¡Hagámonos las uñas! ¿Lo ves, mamá? ¡Te dije que te encantaría! ¿Ah? ¿Mamá? ¿Sabes qué? ¡Déjame hacerte tu té favorito! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Té? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Pero ya sabes! ¡Mira lo que encontré ayer! ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es? ¡Sólo abre el ojo! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Que lo abra? ¿Para qué? ¡Ah! ¡Pero! ¡Es mi foto! ¡Amo a mi hermano! ¡Oh, Dios! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Qué hice! ¡Vaya! ¡Este techo de papel no funciona! ¡Ojalá hubiera visto más videos de construcción de casas a mano! ¡Oh! ¡El clima está horrible! ¡Todavía está en esa casa de cartón! ¡Yo! ¡No! ¡No te sientas culpable! ¡No te sientas culpable! ¡Oh, Steve! ¡Hola, Steve! ¡Oh! ¡Hola, Tom! ¡Hola! ¡Mira! ¡Perdóname por lo que pasó en el salón! ¡Ah! ¡No importa! ¡Y sigues saliendo con Casey, ¿verdad? ¡Toma! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero! ¿Por qué no se lo das tú? ¡Verás! ¡Está bien! ¡Engañé a mi mamá sobre ella y...! ¡Mi mamá le dijo que se fuera de la casa por mi culpa! ¿Qué? ¡Sí, lo sé! Esto es un poco incómodo. Está bien, se lo daré a ella, pero... ¡Dile la verdad a tu mamá o lo haré yo en tu lugar! Está bien, tienes razón. ¡Oh, vaya! ¡Qué lío! ¡Oh, mi Casey! ¡Te extraño mucho! ¡Estoy tan triste que ni el dinero puede aliviar mi dolor! ¡Y ahora estoy tan triste y sola! ¿Cómo podría ella? ¡Oh, no! ¡Sigue siendo un desastre! ¿Qué hago? ¡Vamos, Tom! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Mamá! ¿Puedo hablarte un minuto? ¡Qué, Tom! ¿No ves que estoy llorando aquí? ¡Tengo que decirte algo! ¡Pues dilo ya! ¡Mamá! ¡Casey! ¡Casey se fue de la casa por mi culpa! ¿Qué? ¡No! ¡Eres un buen chico! ¡Cariño, no digas eso! ¡No, mamá! ¡Mamá debería haberte prestado más atención, mi bebé! ¡Me siento fatal! ¡Solo quería a mi pony! ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vaya! ¡Ya soy la peor mamá! ¡Olvidé que hoy es su cumpleaños! ¡Oh! Sí, lo olvidé por completo Entonces, deberíamos encontrarla Yo, yo, yo sé dónde está ¿Entonces qué estamos esperando? Sí, vamos deprisa ¡Bajo por Casey! Bueno, al menos ya no llueve ¡Casey! ¡Oh, allí está! ¡Casey, estás aquí! Mi pequeña niña preciosa Lo siento mucho No sabía lo que había pasado de verdad Toma, es para ti, hermanita Por favor, Casey Lo siento mucho ¿Recordaron mi cumpleaños? Por supuesto, cariño Ahora mírate ¿De verdad lo recordaron? Lo hicimos, Casey Lo hicimos Y lo siento mucho por todo Eres como una verdadera hija para mí Lo siento mucho, hermana Puedes jugar con mis juguetes Incluso con mi pony Ahora pide un deseo, Casey Solo tenía un deseo Y ya se cumplió Quiero que esto dure para siempre ¡Oh, Casey! Mi dulce niña Son 100 mentos y Coca-Cola Esto será épico ¡Tres, dos, uno! ¡Chicas! ¡A casa! ¡Ahora! ¿Lo viste? Sí ¿Lo grabaste? ¡Oh, se ve tan rico! ¿Qué tal una broma? Necesitamos comida Sí ¡Hora del reto de los cien vasos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Hora del reto de los cien! ¡Nos mira! ¡Hora del reto! ¡Hora del reto! ¡To too ¡Hora del reto! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Y a dónde irás hoy? ¡Sky! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ya sé qué falta! ¡Spray para el cabello! ¡Cien capas de spray para el cabello! ¡Listo! ¡No está tan mal! ¡Oh! ¡Hola! ¡Guau! ¿Qué fue lo que te pasó? ¡Ay! ¿Quién te hizo eso? ¡Ah! Escucha, te llamaré luego, ¿sí? ¡Ups! ¡No! ¡Fue un desastre! ¡Oh! ¡Esto es lo que necesito! 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 ¡Listo! ¿Veamos? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Mi cumpleaños hace dos días! ¡No quiero ser vieja! ¡Sé cómo ayudar! ¿Lo encontré? ¡Cien capas de mascarillas para una cara de bebé! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Cien capas de cinta para ti! ¡No te preocupes! ¡Me encargaré! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cien capas otra vez? ¡Reto aceptado! ¡Oh! ¡Necesito una más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Tienes una goma? ¡Era la última! ¡Cien! ¡Masticar cien gomas de mascar! ¡Oh, qué sucedió! ¡Oh, por cierto! ¡Bien! ¡Cien capas de ropa! ¡Aceptado! ¡Hum! 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 ¡Oh! ¡Cien galletas, Waffer! ¡Es difícil! ¡Oh! ¡Ahora es tu turno! ¡Muy bien! ¡Treinta! ¡Cincuenta! ¡Ochenta! ¡Oh! 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 ¡ ¿Chicas? ¡Tu cabello! ¿Les gustan los retos? Tengo uno para ustedes. ¡Cien capas de limpieza! Por cierto, ¿qué reto quieres ver luego? ¡Escríbelo abajo! ¡Llego tarde! ¡No, no, no! ¡No puedo llegar tarde! ¡Señorita Ginger, no se olvide de las valijas! ¿Cómo pude quedarme dormida? ¡Esas papitas son mías! ¡Oigan! ¡Esa cucaracha me robó el almuerzo! Ok, ya es hora. No más concursantes. ¡Oh! ¡Espérame! ¡Ginger! ¡Te ganaré! ¡No, yo te ganaré! Ok. ¡Es aquí! ¿Cómo se atreve a hacerme eso? ¡Debo ganar esta competencia! ¡Piensa Ginger, piensa! ¿Pero qué? ¡No puede ser! ¡Carla! ¡Diga! ¡Oh, no, señorita! Tranquilícese, señorita. Le traje una infusión de hierbas. Gracias. Me siento mejor. Espera. ¡Ah! ¡Salvo ahora! ¡Tengo algo! ¡Esto! ¡No se mueva, señorita! Le aseguro que no le... ¡Ah! ¡Perdón, señorita! Quizá esto funcione mejor. ¡Ah! 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 ¿Estás segura de que no me dolerá? ¡Sí, señorita Ginger! ¡Para nada! Tan solo relájese. Ve. Ya casi no tiene más pelos. ¡Mucho mejor! ¡Oh, guau! ¿Ya terminaste? ¡Están tan suaves! ¡Qué injusto! ¡Quiero ganarle! ¡Lo oíste! ¡Ganaremos! Bueno, vamos a ver. ¡Ah! ¡Eso es mucho trabajo! ¡Ah! ¿Qué puedo usar? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Sí, mi amor por los aguacates! ¡Por fin rinde frutos! ¡Vamos a probarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está maduro! ¡Mmm! ¡Está delicioso! Ahora lo convertiré en una crema. Bueno, aquí vamos. ¡Sí! ¡Sí! Me dijeron que las cremas con aguacates son muy buenas para la piel. Veamos si es cierto. Por fin me desharé de este horrendo bello y mi piel quedará muy suave. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Kim! 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 ¡Está vapor! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¡Papi! ¡Te lo puedo explicar! ¡Eh! ¡Tiraste comida al suelo! ¡Oh! ¡Kim! ¡No hay que desperdiciar comida! ¡No! ¡Papá! ¡Espera! ¡Ah! ¡Sándwich de aguacate! ¡Hace mucho que no comía uno! ¡Mmm! 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 Mimera esto, Carla! ¡Oh! ¡Señorita! Creo que se le olvidó serpillarse los dientes. Por favor, no se mueva. ¡No demoraré demasiado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No sirve! Quizá este dispositivo, si haga algo. Lo compré después de ver un video de TikTok. Veamos si funciona. ¡Abra bien grande, señorita! ¡Mmm! ¿Le gusta? ¿Está bien? Oh, no. ¿Acaso quiere leer algo? Espera un segundo. Buscaré algo. Érase una vez en una tierra muy lejana. Un rey y una reina vivían... ¿Y algo de música? Aguarde un momento. Finalmente, mis clases de violín son útiles. ¡Ah! ¡Quiero detenerlo! ¿Por qué no me dijo nada, señorita? ¡Qué torpe soy! ¡Al fin! Seguro que ganará con esa sonrisa. ¡Sí! ¡Tengo una sonrisa radiante! ¡Lois, ahora sí ganará este concurso! Claro, chica. En especial con esos dientes amarillos. ¡Lois! ¿Por qué tus dientes son tan blancos? Porque yo... ¡Eso no servirá! ¿Qué puedo usar? ¡Ajá! ¡Tengo una idea! Usaré pintura blanca para blanquear mis dientes. ¡Soy un genio! Necesito mucha pintura. ¡Torotoro Kim! ¿Quieres una fre... ¿Qué estás haciendo? ¡Quiero una sonrisa hollywoodense! ¡Mira! ¿Una sonrisa hollywoodense? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¡Eso es tóxico! ¡Dámelo! ¡Esto es natural! ¡Abre la boca! ¡Oh, mi pobre niña ignorante! ¡La madre naturaleza siempre nos ayuda! ¡Oh, papá! ¿Crees que hará algo? ¡Por supuesto, cariño! ¡Tendrás una sonrisa tan linda como la mía! ¡Oh, no! ¡Funcionó! ¡Ew! ¡Ew! ¡Tengo la piel tirante! ¡Y seca! ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Ew! Necesito una mascarilla. ¡Mmm! ¡Mejor! Pero, ¿qué tal? ¡Ew! Y unos parches para los ojos. ¡Genial! Pero es muy aburrido. ¡Ew! ¡Esta es más divertida! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Estas mascarillas son muy aburridas! ¡Necesito algo especial! ¡Mmm! ¡Buen día, señorita! ¡Mire! ¡He conseguido un dispositivo nuevo! ¡Luce genial, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Ah? Le prepararé la mascarilla más costosa. El primer ingrediente es su cóctel preferido. Lo vertemos dentro del dispositivo y le agregamos un poco de oro. Traje el rayador. Lo rayaré hasta que se haga polvo. Así. Y el toque final, el elixir de oro. Este ingrediente secreto se ha transmitido en su familia de generación en generación. Se mezcla todo para hacer una fantástica mascarilla facial. ¡Wow! ¡Es asombrosa! ¡Esta mascarilla es perfecta! ¡Wow! ¡Y esta hecha de oro! Quiero probarla de inmediato. ¡Ah! ¡Justo lo que necesitaba! Oigan, chicos, miren mi nueva mascarilla facial. ¡Ah! ¡Luzco tan bella! ¡Seguro ganaré! ¿Ah? ¿Cómo? ¡No! ¡Oh, Dandora! ¿Cómo consiguió esa mascarilla? ¡Miren mi nueva mascarilla! ¡Ah! ¡Se la está mostrando a todos! ¡Y yo llena de granos! ¡Ah! ¡Debo encontrar algo que pueda usar! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Ah! ¡El aloe! ¡Claro! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Planta estúpida! ¡La arrancaré! ¡Ah! ¡Genial! ¡Papá tenía razón! ¡La madre naturaleza siempre ayuda! ¡Leí que el aloe tiene poderes curativos! ¡Bien! ¡Debo aplicarlo en todo mi rostro! ¡Justo así! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No puedo sacar mi mano! ¡Oh no! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Aquí estoy! ¡Tengo las manos pegadas! ¡Vegar! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me salvaste! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡No tengo más granos! ¿Qué es esto? ¡Oh, aloe! ¡Genial! Ya puedo sacármela. ¡Qué refrescante! Esto es un... ¡Ay, no! ¡Estúpido grano! Tengo un secreto. ¡Auch! ¡Carla! Aquí estoy, señorita. La ayudaré. ¡Hazlo por mí! ¡Hazlo por mí! ¿Cómo? Está bien, señorita. No se mueva. Por favor. ¡Apúrate, Carla! ¡Apúrate! ¡Auch! 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 ¡Vamos! ¡Desapareció! ¡Gracias, Carla! ¡Soy tan hermosa! ¡El maquillaje es tan costoso! ¡Cariño! ¿Me ayudas a limpiar la chimenea? ¡No puedo, señorita! Bueno, está bien. Aquí tienes el cepillo. No, no. Necesito esto. ¡Fantástico! Ahora lo aplico. Con cuidado. ¡No! ¡Una vez más! Con cuidado. Despacio. ¿Por qué no funciona, papá? ¿Qué tengo pegado en la cara? Papá, eres un genio. Con esto podré delinearme los ojos mejor. A ver... ¡Guau! ¡Gracias, papi! Bueno, la limpiaré solo. ¡Qué chica más rara! ¡Mi perfume huele tan rico! ¿Cómo? ¿Por qué no funciona? ¡Auch! 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 ¡Carla! 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 ¡Me salvo! Aquí estoy, señorita. Tranquila. Todo estará bien. Le removeré el maquillaje. Y le delinearé los ojos para que luzca hermosa. ¿Ves, señorita? Todo está bien. ¡Guau! Parece una princesa. ¿En serio? ¿Ah? ¡Aaah! Tranquilícese. ¡Shh! Tengo una idea. Primero limpiemos su cara y probemos algo nuevo. Es un truco secreto. Nadie lo conoce. El azul combina con sus uñas. ¡Mire! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carla! ¡Eres la mejor! ¡Es tan bello! ¡Simplemente perfecto! ¿Qué tal este perfil? Así es mejor. ¡Ah! No me gusta. ¡Luzco ridícula! Quiero tener labios carnosos. ¡Ah! ¡Uf! Acabo de destapar el inodoro. ¡Ah! Quizá funcione. ¡Ah! ¡Labios carnosos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Papá! ¿Cómo luzco? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quedó mal? ¡Ah! 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 Bueno, les comento que mi transformación está por... ¿Ah! ¿Carla? ¡Carla! ¿Qué tienes en la boca? ¿Ah? ¡Ah! Es un dispositivo para los labios. Hace que luzcan más carnosos y sensuales. ¡Ah! 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 ¡Mátelo! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Señorita, creo que debería quitárselo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pedro, necesitamos tu ayuda! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Papricio! ¡Papricio! ¡Ven a ayudarnos! ¡Mando mío! ¡Listo! ¡Carla, míralos! Desearía tener ropa más linda. Cariño, sé que hoy es un día importante para ti. ¡Así que te compré esto! ¡Toma! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Muchas gracias, papi! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Oh, cariño! ¡Eres tan hermosa! Creo que esto también te quedará bien. ¡Toma! ¡Gracias, papi! ¡Me traerá suerte! ¡Combina a la perfección! ¡Oh, pero... ¡Oh, no! Este detalle me queda grande. Debo encontrar algo... ¡Oh! ¡Sí! ¡Esto será perfecto! ¡Seguro funcionará! ¡Genial! ¡Debo rellenarlo un poco más! ¡Y más! ¡Perfecto! ¡Ups! ¡Ya estoy lista! ¡Sólo me falta el atuendo! ¡Uh! ¡Este vestido es perfecto! ¡Y... ¡Uh! ¡Uh! ¡Me quedé hermoso, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde está mi trasero! ¡Oh! ¡Carla! ¿Carla? ¿De dónde sacaste ese trasero? Genética pura. No te creo. Date la vuelta. Es falso. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Dámelo! Lo necesito. Tengo uno más, señorita. ¡Hazlo por mí! ¡Y ya! ¿Ya está? ¡Oh, me encanta! ¡Gracias, Carla! ¡Guau, señorita! ¡Luce preciosa! Por fin, es hora del concurso. Sí. En fin, no podrá ganarme. Porque yo tengo un dispositivo que hace maravillas con el cabello. ¡Mi pelo lucirá hermoso y ondulado! ¡Maravilloso! ¡Me queda perfecto! ¡Eso es genial! ¿Qué puedo usar para mi pelo? ¡Ajá! Tengo una idea. ¡Ew! Espero que funcione. Solo debo esperar. ¡Ah! ¡Genial! Mi cabello luce divino. ¡Soy tan hermosa! Los toques finales. ¡Y listo! ¡Funcionó! ¡Me queda lindo! ¿Cómo puede ser tan hermoso? ¡Oh! ¡No, no! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no me arden los ojos! ¿Eh? ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Pobrecita! Concursantes, es hora de... ¡Oh! Sí, estoy lista. ¿Ah? ¡No es justo! ¡No puedo salir así! ¡Ah! 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 Debería ayudarla. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! Tengo una idea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué atrevida! Perdón, te la devolveré luego. ¡Ah! ¡Ah! ¡No llores! ¡Párate! ¡Te voy a ayudar! ¿Sí? ¡Sí! ¡Mira! ¡Te quedó hermoso! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Tenemos que salir al escenario! ¡Está bien! ¡Vayamos juntas! ¡Sí, vamos! ¡No está mal! Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro concurso de belleza. Vamos a elegir a la ganadora. ¡Qué nervios! ¡Trabajé tan duro! ¿Qué le parece, señor? ¡Esa es mi camisa! ¡Me encanta! ¡Y la ganadora es Ginger! ¡Sosten esto! ¡Gracias! ¡No lo puedo creer! ¡Gané! ¡Los amo! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Devuélvemela! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Pero si yo gané esto, fue gracias a ti. ¡Este es tu premio! ¡Sí, sí, es tuya! ¡Gracias! ¡No lo puedo creer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás listo? ¡Oh, súper lista! ¡Es tan talentoso! ¿Necesitas ayuda? ¡Mira dónde vas! ¡Como sea! ¡Fue genial! ¡No me vuelvas a avergonzar en esta escuela! ¡Este día aún puede ser maravilloso! ¡Todos mis amores! ¡Genial! ¡Ahora puedo concentrarme! ¡Los contadores se sientan al frente! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Podemos compartir esto en el almuerzo! ¿Dónde está mi chicle? ¡Lo sé! ¡Sé que siempre tiene un poco! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿Chicle? ¿Qué? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Toma esto! ¡Esos son mis chicles! ¡Hola clase! ¡Oh! ¡Eso es para ti! ¡Oh! ¡Estoy a dieta! ¡Pero gracias! ¡Rastrera! ¡Clase! ¡Hoy nos vamos a preparar para el examen! ¡La prueba cubrirá el capítulo 1 que trata sobre los organismos! ¡Cosa! ¡Los lápices nunca fallan! ¡Todo lo del pizarrón estará en la prueba! ¡Oh! ¿Una prueba? ¡Ah! ¡Necesito encontrar un bolígrafo! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Ah! 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 Ya casi se agota Seguro que voy a superar esta prueba Será mejor que haya terminado de escribir Sí, porque es tiempo de química Porque lo intenté ¿Quién puede resolver esta ecuación? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Vaya, estás viviendo Yo, señorita Yo, 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 yo ¿Qué? Hay que ir al pizarro Resuelve esta ecuación ¿Dónde está mi teléfono? No está aquí ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Estaré ahí Estoy en camino No haga ningún ruido El director me necesita Sí, señor director ¡Libertad! Chicos, paren El productor volverá en cualquier momento ¿Por qué no tuviste la fiesta? ¿Yuna? Ven, te lo siento Ok Sí Un día, seré un astronauta ¿Listo, Chris? ¡Vamos a hacerlo! ¿Qué es ese ruido? ¡Sí! ¡Susperen eso! ¡Hola, Zagüey! No molestes, estamos practicando. ¡Adiós! ¡Es tan lindo! ¡Solo unos segundos más! ¡Ay, no! ¡Hora de prepararse! ¡Cinco minutos más! ¡Perfecto! ¡Luna! ¡Prepárate! ¡Llegaremos tarde a la escuela! ¡Bien! ¡Odio la escuela! ¡Ojalá pudiera faltar! ¡Es hora de prepararse! ¡Fresco! ¡Luna! ¡Vamos! ¡Llegaremos tarde a la escuela! ¡Listo desde ayer! ¡Bien! ¡Llegamos tarde! 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 ¡Esperen, chicas! ¡Un segundo! ¡Llegan súper temprano! ¡Vaya! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Empecemos aquí! ¡De qué se ríen! ¡Hola! ¡Basta, Luna! ¡Encuentran divertida la ciencia! ¡Prueba ahora mismo! ¡Esta es la prueba más fácil que existe! ¡Es tan complicado! ¡Esta es la prueba más fácil que existe! ¡Esta es la prueba más fácil! ¿Puedes ayudarme un poco? ¡Por supuesto! ¡Dame tu mano! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¿Ah? ¿Qué? ¡Como sea! ¡Lo haré al azar! ¡Terminé! ¡Yo también terminé! ¡Especies, Luna! ¡Guau! ¡Este es un gran trabajo! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! ¡Felicidades, Sadie! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Otro cinco y serás expulsada! ¡A mis padres no les va a gustar! ¡Hola, Sadie! ¿Me puedes ayudar con mi prueba? ¡Hey, chicas! ¡Ve! ¡Te necesito hablar con mi prima! ¡Así! ¿Te gusta Cris, eh? ¡Oh, no! ¿Qué quieres?